Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Si no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Si no encuentres un amor Así como el que te di Númeroje en tu corazón Estoy en otros brazos Si no encuentres un amor Es córة como el que te di Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres adena Pero qué yo haré con este amor Si es que me corta las venas Pero qué yo haré con este amor Si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe otra vez Vamos a chucar Vamos a chucar Vamos a chucar Vamos a chucar Si te digo que te amo Eso me alivia Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez La vida tiene tu nombre Mujer Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy No te sientas sola Y no te llame No te ayudas Y no te ayudas Y Voy Muy lindo amor Comenzamos los dos Nunca pensé Que podía cambiar Pero ya ves No salió como pensaba Porque el amor Aquí empezó a fallar Cuando ella y yo Comenzamos a vernos Juramos amarnos Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos Por calles divididas Ay, el amor Ay, el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Y esto es el principio de verdad Pachupulca Escuchate eso Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Porque en amores nunca me ha ido bien Esa mujer se escapa de mis manos Dios mío, dime qué hago Yo la quiero tener Hay el amor, hay el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, te hace llorar Si te enamoras, no lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegue a amar Si te enamoras, no lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegue a amar Ella 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 Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tu y tu risa vale menos que una amiga Para mí te ríes Porque ya no puedo con mi cara de tallazo Y lloras, dije ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dices Todo lo que haces ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo cómo tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dices Todo lo que haces ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Este príncipe otra vez Machucando Yo Que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor Que dolor Hay en mi alma Ay amor Me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que me hiciste sufrir No te importaba el amor que tu emoción Con el amor no se juega más si esa es verdad Yo nunca pensé llegar a me decir cómo te amo a ti Sin embargo tú me engañaste de mi amor Te burlaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad No te importaba el amor no se juega más si esa es verdad Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Ahora me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a ver si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Miéntale A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Miéntale A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Me rompiste el alma, jugaste con el amor De este corazón sincero, que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón, entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregué mis convicciones, de verdad yo te di todo, 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 te lo di Porque dejaste, que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera, como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste, que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente A ver entregado el alma, totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos, que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor 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 Porque dejaste, que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera, como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste, que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente A ver entregado el alma, totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos, que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes qué se siente Tengo esto que otra vez Tú no sabes lo que es el amor Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación con menos de unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué nos dimos tú y yo Si rumbo diferente hoy tomamos los dos Tanto amor para qué surgió del corazón Tú vives otro ambiente, yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estupísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación con menos de unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Tanto amor para qué nos dimos tú y yo Si rumbo diferente hoy tomamos los dos Tanto amor para qué surgió del corazón Tú vives otro ambiente, yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Yo soy, yo soy tu príncipe otra vez Ayer pensé que moriría de amor Cuando te fuiste me equivoqué Yo siempre me equivoco, no hago chiste Hoy desperté Y musicalizando tu recuerdo Hoy comprobé que cada año bisiesto de ti me acuerdo Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo 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 vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo 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 vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo 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 Ayer pensé que moriría de amor sin más remedio al comprobar que entre los dos había un tercero en medio. Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios al constatar que me hicieran los mandados tus agravios. Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones. Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones. Sigo vivo, sigo, 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 sigo. Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones. Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones. Sigo vivo, sigo, 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 sigo. Sigo vivo, sigo, sigo. Sigo vivo, sigo, sigo. Se fue de mí sin avisar Me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Música otra vez Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, me dijo te amo Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo No, 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 no No sé lo לא� No, 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 no pero voy a besarte a ti, amor, de punta a punta. No habrá distancia, ni tiempo, nadie que me pueda apartar de tu cariño. Príncipe otra vez. 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 sufrir que sufra, pero voy a besarte a ti amor, de punta a punta, el que quiera mirar que mire, el que quiera sufrir que sufra, pero voy a besarte a ti amor, de punta a punta estuprísimo otra vez amor, de punta me cansé de que juegues conmigo y que me mientas de que me fingas un amor que nunca existió me cansé a que a lo nuestro yo le pongo final yo no aguanto una mentira más desde hoy voy a darle un cambio a mi vida si fui un esclavo de tu amor es porque siempre te amé pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío yo no tengo por qué vivir así tengo una vida por vivir y junto a ti solo la he malgastado tan solo te has volado de mi mi amor nunca te ha importado pero esto tiene que terminar de tu vida me voy para siempre esto tiene que acabar de tu vida me voy para siempre me voy porque es mentira tu amor y más mentira ya no aguanta mi corazón me voy porque es mentira tu amor yo me voy aunque se me rompe el alma me voy porque es mentira tu amor aquí a lo nuestro yo le pongo final me gusta eso desde hoy voy a darle un cambio a mi vida si fui un esclavo de tu amor es porque siempre te amé pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío yo no tengo por qué vivir así tengo una vida por vivir y junto a ti solo la he malgastado y tan solo te has burlado de mi mi amor nunca te ha importado pero esto tiene que terminar de tu vida me voy para siempre esto tiene que acabar de tu vida me voy para siempre me voy porque es mentira tu amor y más mentira ya no aguanta mi corazón me voy porque es mentira tu amor yo me voy aunque se me rompe la luz me voy porque es mentira tu amor al cielo nuestro yo le pongo final pero bueno que lo que que lo que que sigo machucando otra vez Bruno y Félix Califa y dos amigos Aes y Vene y Roberto ay de por dios mamá ay de por dios mamá que lo que te tiene señora Josefa que lo que te tiene señora Josefa que donde usted llega se encende la fiesta que donde usted llega se encende la fiesta Josefa 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 esto le gusta un espaldo amigo ay de por dios mamá ay de por dios mamá la gente en la calle todo el mundo comenta la gente en la calle todo el mundo comenta y los hombres le llaman la señora coqueta y los hombres le llaman la señora coqueta Josefa 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 ay de por dios mamá ay de por dios mamá y aquí no me voy hasta que amanezca y aquí no me voy hasta que amanezca hasta que no llegue la señora Josefa hasta que no llegue la señora Josefa 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 Hay feliz el doctor y el jefe también en el maizal Franco, ese es mi tocayo Ramón Rosario y Miguelito, buenos amigos Josefa, 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 Josefa Josefa, y que pelo tiene, ahí tiene Josefa Pero que curvón, ahí tiene Josefa Y que boca tiene, ahí tiene Josefa Pero que cadera, ahí tiene Josefa Y que buena pierna, ahí tiene Josefa Y como me gusta la señora Josefa Josefa, Josefa, Josefa Josefa, Josefa, Josefa Josefa, Josefa Si, Nate Extra Jest À la próxima A la próxima Comenta Enseñade Ya comenzó el party, vamos a disfrutar Ya comenzó el party, vamos a disfrutar Que es lo que tienes tú, porque yo quiero es gozar Que es lo que tienes tú, porque yo quiero es bailar Que es lo que tienes tú, porque yo quiero es beber Que es lo que tienes tú, vamos todo a amanecer Dicen las mujeres, que bueno eso es swing Dicen las mujeres, que bueno eso es swing Eso es algo diferente y por eso me gusta a mí Eso es algo diferente, por eso me gusta, me gusta Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está cosiendo Ay, no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Ay, no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Ay, no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? La gente de Nueva York están gozando Y la gente de Puerto Rico están bailando Y la gente ahí en Miami están gozando República Dominicana está bailando ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente de Colombia están bailando Y la gente de Ecuador están gozando La gente de Panamá están bailando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Adolfo Pérez, saludame el cambero Ese es mi amigo, el compadre Suero y Rafaelito Wilson Montana, ese es mío Soto Mayor, Soto Mayor Dani Bérez, saludame el sanguiler Mío también Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando ¿Qué es lo que está pasando? La gente de Santo Domingo están gozando Y también los argentinos están bailando La gente de Venezuela están gozando Y también los mexicanos están bailando Que también en Curaçao están gozando Y la gente de Santo Ma están bailando Ay no se apúrenme compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apúrenme compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este monsuín, es que seguimos machucando Y yo con este monsuín, es que seguimos machucando Ay no se apúrenme compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apúrenme compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este monsuín, es que seguimos machucando Y yo con este monsuín, es que seguimos machucando ¡Lise,ise,ise! Y ahí va Junior, el amarillo Y el señor Basano, en el mar de plata Argentina ¡Fuego! Es que estoy duro tal vez Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 y m ve…. pasta y Dos y tai cabrar y mazo Molt y m C H historically e Encara dentro y es que mellan Tú quieres que yo me vaya, solita te quedará, solita te quedará Tú quieres que yo me vaya, solita te quedará, solita te quedará Yo te recibo, bajo pa' la calle corrido, yo pongo Ejep Nadi sacado de tu bolsillo En mi casa, no vayas a ser un suicidio, mejor lio, me macho y me apago el bombillo Llévate, llévate, la cama pa' la calle Llévate, llévate, tu ropa y tu equipaje Llévate, llévate, la cama pa' la calle Llévate, llévate, tu ropa y tu equipaje No te das cuenta que estoy afuera Oye negra, ábreme la puerta Dame una oportunidad No te voy a defraudar Solo vine al mundo pa' hacerte sufrir Mujeres no es lo que me gusta a mí Pero te prometo te voy a hacer feliz Mamacita linda yo te quiero a ti Y si recuerdas que he nacido una buena mujer Solo quiero que me ames y me respetes Y si recuerdas que he nacido una buena mujer Solo quiero que me ames y me respetes Llévate, llévate, la cama pa' la calle Llévate, llévate, tu ropa y tu equipaje Unile en la grave Me gusta eso Se apunta en lo montecón Don Miguel Y ahora pa' la calle Haciendo lo verde para un tío Contra el tiempo La rey Don Miguel Tira Ya tú sabes Aquí papi Como todos los días No estoy pa' tus malos ratos No soy tonto ni barato Te faltan lesiones Te faltan lesiones Que ya aprenderás No voy a seguir tu juego Pues yo me voy o me entrego Pero en tus heredos Ya no me verás Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte Echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche entrada Con mi pensamiento en blanco Y a mis sueños al viento Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte Echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche entrada Con mi pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Y en mis sueños al viento Y en mis sueños al viento El reyes Sigue machucando otra vez Ya comenzó la fiesta Vamos todos a bailar La de la fardita corta Es la que quiero invitar La de la fardita corta Es la que quiero invitar Que hembra que está buena Ese modelo es que me gusta Que hembra que está buena Ese modelo es que me gusta Hasta los mudos compadres Se paran y le preguntan Un caso maravilloso En este mundo pasó Un caso maravilloso En este mundo pasó Un mundo nunca había hablado Se paró y le preguntó Un mundo nunca había hablado Se paró y le preguntó La gente sorprendido No lo podía creer La gente sorprendido No lo podía creer Hay lo que le dijo el mundo A esa linda mujer Hay lo que le dijo el mundo A esa linda mujer Roberto Monti Y que sigo machicando otra vez Ahí va Nicolás Y Lorenzo Cuando un artista se muere Se le canta Cuando un artista se muere Se le canta Y así su alma Se levanta Y así su alma Se levanta Y así su levanta Homenaje Temprano Reyes Para el Tantico Enrique ¡Buenco! Ahí José Y Carlito Ahí en Nueva York Un caso maravilloso En este mundo pasó Un caso maravilloso En este mundo pasó Un mundo nunca había hablado Se paró y le preguntó Un mundo nunca había hablado Se paró y le preguntó Y la gente sorprendido No lo podía entender Y la gente sorprendido No lo podía entender Hay lo que le dijo el mundo A esa linda mujer Hay lo que le dijo el mundo A esa linda mujer Que ahí van Willy Y Sergio Los que más saben Y el mono cantaba Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Se lo dijo cantando ¿Sale? Gracias por ver el video. Ha llegado otro día, comenzó la rutina y renace en mi mente el deseo de triunfar. Siempre estoy esperando el momento preciso que el destino te da y debes aprovechar. No desmayes tratando de lograr tus anhelos, no todo en la vida simplemente es dinero. Vale más amistad, vale más el amor, nunca lo debes olvidar. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharla o si no se te irá. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños puedas realizar. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Ha llegado otro día, comenzó la rutina y renace en mi mente el deseo de triunfar. Siempre estoy esperando el momento preciso que el destino te da y debes aprovechar. No desmayes tratando de lograr tus anhelos, no todo en la vida simplemente es dinero. Vale más la amistad, vale más el amor, nunca lo debes olvidar. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharlo si no se te irá. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharla o si no se te irá. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Que la vida te da una oportunidad. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Que la vida te da una oportunidad. Que la vida te da una oportunidad. Lo que la vida te da una oportunidad. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mínseme otra vez! Cuando me besaste Yo sentí un alivio Dentro de mi corazón Fue tan grande amarte Que estuve olvidando Aquella inmensa traición Yo que había pensado Nunca enamorarme Por lo que me sucedió Después que llegaste Tu fuiste remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras ¡Eso! 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 ¡Me gusta eso! Yo que había pensado Nunca enamorarme Con lo que me sucedió Con lo que me sucedió Después que llegaste Tu fuiste remedio Que me sanó el corazón Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras De otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras De otra mujer que me habló mentiras Aún me dices que en verdad me amas Que soy el dueño de tu corazón Y como una lágrima en la cara Demostrándome que si es algo Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entregó No te importa todo el amor No te importa todo el amor que te daba Esto se hace lo más bello De este pobre corazón Tarde o temprano te llegará la hora De que tú sufres lo mismo Como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo Llorando por tu amor Que siga su vida Que sea feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que siga su vida Que sea feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que espera por ti Aún me dices que en verdad me amas Que soy el dueño de tu corazón Y como una lágrima en la cara Demostrándome que si es amor Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entregó No pensaste todo el amor que te daba Destrozaste lo más bello De este pobre corazón Tarde o temprano te llegará la hora De que tú sufres lo mismo Como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo Llorando por tu amor Que siga su vida Que sea feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que siga su vida Que sea feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que siga su vida Que sea feliz Sigue tu aventura Que espera por ti Que espera por ti Oh, oh, oh Que espera por ti Oh, oh, oh Que espera por ti I waiting, baby Come on, come on Mmm Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pudiera cambiarme la sangre y sacar la flecha de cupido. Ay, estoy enamorado de una mujer que me tiene perdido. Tengo una pena dentro de mi alma. Yo le grito mil veces, te quiero. Ay, si no me da su amor. De tristeza duro que me muero. Yo siento una pena en mi corazón. Yo siento una pena en mi corazón. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Yo no sabía que podía amarla tanto, que por ella soy capaz de dar la vida. Ay, si no está conmigo. Yo me siento como hoja caída. Y si supiera que sin ella no hay vida. Después de ella solo existe la muerte. Es como un rompecabezas. Ella es la pieza que le falta a mi vida. Yo siento una pena en mi corazón. Yo siento una pena en mi corazón. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Yo no sabía que podía amarla tanto, que por ella soy capaz de dar la vida. Ay, si no está conmigo. Yo me siento como hoja caída. Y si supiera que sin ella no hay vida. Después de ella solo existe la muerte. Es como un rompecabezas. Ella es la pieza que le falta a mi vida. Yo siento una pena en mi corazón. Yo siento una pena en mi corazón. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Si no está conmigo. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Si no está conmigo. Yo quiero tenerla porque es mi amor. Yo siento una pena en mi corazón. 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 Porque mi vida es nada si tú ya no estás Mi amor sé que fallé pero perdóname Te juro que te quiero con el corazón Dime qué debo hacer para demostrar Que tú eres mi sombra, mi luna y mi sol Esto ya no puede ser, no puedo soportar Más penas tu desprecio por no saberte amar De rodillas aquí estoy, pidiéndote perdón, suplicando Mi vida estoy perdido loco por tu amor Tu imagen se ha quedado en mi habitación Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada Cómo puedo soportar este dolor Mi vida estoy perdido loco por tu amor Las horas son eternas sin sentir dolor Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada Cómo puedo soportar este dolor Mi amor sé que fallé pero perdóname Te juro que te quiero con el corazón Dime qué debo hacer para demostrarte Que tú eres mi sombra, mi luna y mi sol Esto ya no puede ser, no puedo soportar Más penas tu desprecio por no saberte amar De rodillas aquí estoy, pidiéndote perdón, suplicando Mi vida estoy perdido loco por tu amor Tu imagen se ha quedado en mi habitación Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada Cómo puedo soportar este dolor